¿Qué es el trabajo concertado entre el Minjus y el Mininter? Esto es un trabajo concertado entre el Minjus y el Mininter. Nosotros estamos participando en la requisa de los 67 penales a nivel nacional con la participación de más de 4.905 efectivos policiales que están asistiendo justamente al grupo especial del INPE y se ha hecho de manera simultánea con la finalidad de cumpliendo las disposiciones de la señora Presidenta de la República, luchar contra la criminalidad organizada, luchar contra la violencia común y sobre todo dejar un precedente que aquí no hay impunidad para nadie. Y esto es el inicio de una campaña que va a continuar de manera permanente y que vamos a asistir para poder efectuar protocolos que sean necesarios para darle tranquilidad a toda la sociedad. ¡Ponle ponche y ganamos todos Perú! Gobierno del Perú